Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, para poder mover las manos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ministro? Pues muy bien, aquí estamos. Otra vez. ¿Viene aquí el Consejo? No sé si tiene alguna novedad de España respecto a los refugiados, por ejemplo, que vaya a traer. He visto la reprimenda, ¿no? Un poco de la comisión hacia los países que menos han hecho en este reparto de momento. Bueno, yo he hablado con mi buen amigo, el comisario Demite Sábado Poulos, ¿no? Y le he comentado la interpretación que, sobre todo desde la Generalitat de Cataluña, se ha hecho a la carta que le dirigió al comisario, ¿no? Ya lo comenté, que, claro, no se filtró la primera página de la carta, no la segunda, donde se hacía referencia que las decisiones del Consejo corresponde ejecutarlas, implementarlas a los gobiernos de los estados que integramos la Unión Europea. Y le invitaba a ponerse de acuerdo conmigo desde la convicción de que, coordinando los esfuerzos y dirigidos como Legoya, evidentemente podíamos ser eficaces, ¿no? Pero, en fin, dicho eso, yo lo que quiero decir es que en España ya, desde el 1 de marzo, desde el 1 de marzo hemos comunicado a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales, en el caso de Italia, estamos dispuestos a acoger a los 32 que faltan para ese cupo inicial de 50, hemos comunicado también a la Comisión y a las autoridades griegas que estamos dispuestos a reubicar a 150, ya ahora no, y 285 reasentados sirios desde Turquía. Y hoy voy a comunicar, además, que en el marco del mecanismo 1x1, consecuencia del acuerdo de la Unión Europea con Turquía, vamos también a, tenemos también el resentamiento de 100 más. De tal manera que estaríamos hablando ahora de una primera etapa, en la que sumados a los 18 que ya vinieron en los últimos meses del pasado año a España como refugiados, reubicados, estaríamos en total hablando de 585, 585 de ellos refugiados que serían reubicados y reasentados próximamente. Estos 585, insisto, se distribuirían en 285 resentados sirios desde Turquía, más 100 que ofrecemos hoy en el marco del mecanismo 1x1, había 385, 150 reubicados desde Grecia, más un total de 50 desde Italia, total 585. Ya eso se ha comunicado, como he dicho, a las autoridades nacionales, a las instituciones comunitarias y a ACNUR. Y debo decir que ya se nos han enviado muchas de las identificaciones correspondientes a esas personas. Por ejemplo, de Grecia, de los 150 se nos han enviado la práctica totalidad. Tenemos ya efectuados los controles de seguridad de 87, que podrían venir ya, pero las autoridades griegas prefieren que esperara que estén los 150, que nos han enviado sus documentaciones identificados y pasados los controles de seguridad para que vengan todos juntos. En síntesis, a día de hoy, del programa de reubicación en Europa, hay en torno a 1.200 personas que han sido reubicadas por diferentes estados miembros. Nosotros estaremos en 200, en fin, 250 desde Italia y 150 desde Grecia. Bueno, 200 sobre 1.200, ¿cuándo? Es decir, son unas cifras que más o menos barajamos desde hace mes y medio, al menos, que sabemos, pero no llega a producirse. Entonces, ¿qué falla y cuándo se da? Bueno, es que los procedimientos son los procedimientos y a veces van más lentos de lo que todos desearíamos. Pero yo digo, Italia de los 32 que faltan nos ha enviado ya esas identificaciones. Entonces, lo que hay que hacer y lo que estamos haciendo, y se va a culminar en próximas fechas, estamos hablando, en fin, no me atrevo a decir días exactos, pero estoy hablando de... Bueno, este mes hoy estamos a día 22, a lo mejor no es este mes, pero será en los primeros días de mayo, porque de Italia esos 32 ya tenemos las identificaciones, estamos pasando los controles de seguridad que se dan de pasar, que son preceptivos de acuerdo con el procedimiento comunitario, y de Grecia, digo, que de los 150 nos nos han enviado ahora ya esta última semana los 150, y 87 ya estamos en condiciones de traerlos, y las autoridades griegas han preferido que vengan los 150 juntos. Por tanto, es decir, en próximos días vamos a tener identificados los que faltan de 87 a 150, y por tanto, lo mismo con Italia esos 32, cuando estaremos en 200, en breves días, reubicados. Y digo, y hoy, a fecha de hoy, son 1.200 los que están reubicados, por tanto, en breves días vamos a tener la sexta parte todos reubicados. Y luego, hablando de reasentados, como he dicho, ya hemos hecho el ofrecimiento, ya hemos hecho el ofrecimiento de 285 sirios a reasentar desde Turquía, y hoy voy a hacer el ofrecimiento de 100 más, en el marco del mecanismo 1x1, o sea, estaremos hablando de 385 reasentados más, que no es el cupo total de este año, estoy hablando de ahora, en la práctica sería de este primer cuatrimestre. En cuanto yo entiendo lo que me dicen, le digo que, sin duda, sin duda, en fin, si no es en este mes, en los primeros días del mes de mayo, esas identificaciones estarán terminadas, y esos 200 reubicados procedentes de Grecia, procedentes de Grecia y de Italia, perdón, estarán en España. Gracias.